He estado usando este martillo la última semana para probarlo porque les quería decir, les quería contar, no quería que nadie más me contara como era usar un martillo de titanio de 14 onzas, este es el martillo mini de 14 onzas de la familia Stiletto Tools Bueno en este video les voy a decir como ha sido mi experiencia trabajando con este martillo, trabajé durante una semana con el martillo y les voy a decir que fue mi experiencia, cosas buenas, cosas malas que le miro yo a este martillo y pues si tienes la idea de comprarte un martillo como estos, pues quédate en este video que yo te voy a dar la mejor reseña o la peor reseña que vas a poder escuchar Yo soy un carpintero de Forming Concrete, entonces yo si te trabajo la madera, si te hago formas de madera pero igual también trabajo con sistemas constructivos que son de metal y solamente me toca golpear fierro contra fierro entonces esos martillos para mi son la mejor opción entonces si tú estás buscando un martillo lo primero que deberías de buscar o saber es para qué tipo de trabajo lo quieres si lo vas a usar solamente contra madera, pues te recomiendo más que uses un martillo de madera pero si estás trabajando en algo como lo que yo estoy, que estoy trabajando con sistemas constructivos de metal esta sería la mejor opción para ti, los martillos de titanio en esta ocasión te presento el martillo estileto de 14 onzas, es mini miren, la verdad me gustó mucho, me impresionó mucho como es que tienen aquí el logotipo de estileto en la parte de aquí el valor de este martillo es de 300 dólares ¿por qué es tan caro? porque el cuerpo de este martillo es de titanio que viene siendo lo más caro que tiene este martillo esta cabeza, como pueden ver, es una segunda pieza que está agregada a este martillo esta cabeza es intercambiable, realmente esta cabeza te viene costando 670 dólares si se dan cuenta aquí en la parte de atrás tiene un tornillo que uno lo afloja y puede quitarle la cabeza e igual puede, de esa manera uno pone el tornillo, pone la cabeza y lo puede apretar pues esta cabeza es intercambiable, una vez esta parte de aquí se le desgaste totalmente en vez de comprarte un martillo completo otra vez, tomaste copas la pura cabeza por 670 dólares pero hay otras mañas que también podemos usar no sé si saben que es una grinder, espero que sí la grinder es una herramienta que usamos para cortar a cero nosotros, varilla pues entonces nosotros solamente, cuando ya está muy desgastada la cabeza solamente hacemos rayas aquí y de esa manera obtenemos una cabeza nueva, pues no nueva, pero eso es como que lo que nosotros hacemos porque no queremos gastar unos 60 de tentadores en otra cabeza pero eso pasa después de mucho tiempo, no crean que de un día para otro se te desgasta la cabeza cosas que me han gustado mucho de este martillo es la forma que tiene si se dan cuenta es un martillo muy, pues de chicos la ETA se ve muy curiosito, nunca la había visto, es la primera vez que lo utilizo esta semana que lo usé me gusta mucho el logotipo que tiene aquí la ETA, se la rifaron con el logotipo me gusta mucho el sacaclaus que tiene si se dan cuenta aquí por el otro lado del hoyo este me pueden ver a mí igual por el otro lado, esta parte de aquí está hueca si pueden ver, me pueden ver lo que me gusta mucho de este martillo es que tú puedes meter el clavo en esta parte de aquí al momento de quererlo sacar, le metes la cabeza del clavo aquí y pues al momento de quererlo sacar, es una palanca mucho más fuerte que con esta parte de aquí atrás esta parte de aquí atrás me gusta mucho también porque está muy larga puedes llegar a partes donde con este no puedes llegar, pero si la ETA te saca clavos te ayuda muchísimo y pues siento que tiene el peso ideal como para hacer pequeños trabajos pues como cuando ya no haces tantas cosas o estás clavando cositas no muy pesadas si ayudan, pues la ETA si me ha gustado, se dan cuenta que tiene la parte para poner tu dedo tiene una agarradera tiene el mango de aquí curvo otra cosa de las que me han gustado sobre el martillo más bien no sobre el martillo sino sobre la marca Estileto es que la marca Estileto te da un año de garantía desde que tú compras una de sus herramientas te dan un año de garantía de que si algo le llega a pasar a tu martillo o cualquier herramienta que estés usando de la familia Estileto ellos te dan la garantía de que se los puedes mandar y ellos te lo van a arreglar o te van a dar una herramienta nueva de la misma que ya tenías entonces es una de esas que puede que se me rompa no sé que se me rompa la cabeza en un año no sé, que se partan dos o que se le caiga una de las orejas o que se partan dos esta parte de aquí o no sé cualquier defecto que pueda tener este martillo bueno, tienes un año de garantía desde que compraste este martillo y pues eso se me hace súper bien pues de que si te la respeta entonces esas eran las cosas buenas que yo le miro a este martillo otra de las cosas buenas que yo le miro es el imán lo estuve usando y la neta si estuvo tomando bien los clavos el problema es que esta parte de aquí la tiene muy muy chica no la tiene muy grande entonces al momento yo metí los clavos duplex los podía meter pero al momento yo queré los podernos poner en algún lugar era muy difícil pues le tuve que hallar la maña para poderle estar metiendo los clavos después de un tiempo de estarlo usando pues ya aprendí a como a como usarlo pues como a como golpear esas son las cosas que me gustaron sobre este martillo ahora les voy a decir las cosas que no me gustaron las cosas negativas sobre este martillo una de las cosas negativas y las cosas que menos me gustaron la neta es si alcanzan a ver aquí es la cabeza esta que yo les estaba diciendo les dije que esta cabeza venía separada al cuerpo ¿verdad? entonces si te dan cuenta en la parte de aquí la cabeza está chueca en lo que viene siendo la parte donde agarran los clavos bueno eso dije yo pensé que solamente le había pasado este martillo entonces yo me puse a ver los martillos de mis amigos porque en mi trabajo pues todas las personas en mi trabajo tienen este tipo de martillos y usan estileto también entonces me puse a ver los otros estiletos que yo también tenía y igual tenían el mismo problema a mí me mandaron este martillo y dije ah lo voy a usar y al momento de que me lo mandaron pues ya venía armado ya venía como debía de ser para empezar a trabajar bueno pues yo llegué el primer día a trabajar con este martillo empecé a trabajar en mi trabajo con él golpeé fierro con esto muchas veces entonces pues de la nada como que se quiso abrir la parte de la cabeza y yo me quedé que wey como puede pasar eso si me lo acaban de dar desde el primer día que lo uso bueno pues el caso es que se le aflojó la cabeza dije ah ok solamente lo que tengo que hacer es apretarla y realmente cuando te envían este martillo cuando lo compras te viene con una herramientita viene con una herramientita que viene siendo esta te la mandan en un paquetito y pues esta herramienta solamente la tienes que meter aquí en la parte de atrás la ensamblas y pues hacerle fuerza pues entonces tú le haces fuerza y puedes aflojar la cabeza bueno una vez aflojas la cabeza una vez aflojas la cabeza pues ya puedes empezar a quitar de esta manera le voy a sacar el tornillo y les voy a mostrar que es lo que es la cabeza la segunda pieza de este martillo esto es lo que viene siendo la cabeza del martillo la segunda pieza esas piezas te trabajan de esta manera eso es lo que viene siendo la cabeza y este viene siendo un martillo pues sin la cabeza pues este viene siendo literal una pieza y esta es la segunda pieza entonces vienen dos piezas ¿verdad? entonces esta parte de aquí tiene que ensamblar con esta parte de aquí bueno pues yo lo he intentado y la neta no he podido o soy muy tonto o la neta pues es un poco difícil pero yo creo que no soy la única persona que le ha pasado esto porque he mirado que muchos de mis amigos también tienen el mismo martillo y tienen el mismo problema pues de que literal no han podido dejarlo igual pues desde que desde que se los mandaron desde que ellos los compraron si estuvieron trabajando con él un día dos días pues después del segundo tercer día ya pues había todo había cambiado pues entonces dan cuenta aquí el martillo tiene tiene juego ¿verdad? ese juego es el problema que tiene este pues entonces yo en el momento de apretar el tornillo de la parte de atrás puede que la cabeza en vez de quedarme literal derecho me va a quedar un poco hacia un lado me va a quedar un poco hacia un lado entonces al momento yo quiero meterle el clavo aquí pues va a ser un problema pues va a ser un poco difícil y vamos a tener que hallar la maña de cómo meterle los clavos cómo pues sí cómo trabajar cómo trabajar con él pues y y pues esa fue una de las cosas que más que la dieta no me gustaba de este martillo que la cabeza se le mueve una otra de las cosas que no me gusta de este martillo es que vienen dos piezas y está bien que vengan dos piezas ¿por qué? porque le podemos quemar la cabeza ¿verdad? ya estamos de acuerdo en eso pero no me gusta este martillo porque en el momento en el que a nosotros se nos rompa una de estas orejas güey el martillo no te va a jalar ¿por qué? porque no hay forma de cambiar las orejas tendrías que mandar tendrías que ir a comprar otra otro cuerpo de titanio y el cuerpo de titanio es lo caro pues literalmente te tenías que comprar también la cabeza literalmente te tenías que comprar la cabeza te tenías que gastar 300 dólares en este martillo y güey imagínate que pase un año y ya se te acabó la garantía de estileto y se te rompe lo que viene siendo la agarradera este de plástico porque güey de tanto que lo uses te va a romper te va a ir desgastando y si te va a romper y la neta los de estileto te dicen de que güey si tienes una garantía si te le va a pasar algo nosotros te lo vamos a arreglar o te vamos a dar un nuevo y si pero al momento en el que pase año de garantía si a ti ya te rompe ya no hay manera no hay ellos no te venden nomás el mango este de plástico no te lo venden entonces tendrías que ir a una fábrica que se dedica a hacer ese tipo de cosas y decirle que si te lo puede arreglar o tú tienes que buscar la manera de cómo arreglarlo pues esa es otra de las cosas que no me que pues que no me llena que digo güey pues tanto tanto que cuesta un martillo como esos que 300 dólares que le iba a pasar eso de que güey pues tú lo que esperas de un martillo de 300 dólares es que te dure 2, 3, 4 años y si tal vez se le rompe algo pues comprárselo no sé la cabeza comprarle no sé pues cualquier cosita no comprar otra vez el martillo completo pues porque la neta pues son 300 dólares que cada 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 tantos pues es una feria 300 dólares y pues la neta pues para mi trabajo este martillo está bueno ¿por qué? porque es de detalle eso es pero el problema es que este martillo no tiene tanto poder como un martillo de 15 onzas como los grandes que son como el martínez M1 como el estileto de 15 onzas de largo no tiene tanta fuerza pues está chiquito me gustó pero le faltó le faltó poder la neta si quieres saber un poquito más sobre estos martillos pues háblos en los comentarios y yo te voy a estar haciendo más videos bueno pues literal después de este martillo que es el del estileto martínez el mini de 14 onzas también te voy a hacer ya tengo un video con mi martillo este que es el martínez martínez M1 de la familia martínez Tuz ya tengo su video vayan a verlo lo voy a dejar en la descripción de este canal en las próximas semanas les voy a hacer un video sobre este martillo que es el del estileto TV3 15 onzas igual vamos a hacer la prueba igual voy a trabajar con él una semana les voy a decir las cosas buenas las cosas malas que yo le doy a este martillo y pues les voy a decir cual fue mi cual fue mi experiencia con este y después les voy a hacer otro video sobre ya hablando sobre madera este martillo la etna no creo que a mi me llega a gustar mucho puede que si me llegue a gustar pero no creo que me sirva mucho para mi trabajo porque yo siento yo se que este el mango de madera me va a explotar muy rápido pues entonces lo voy a usar también una semana les voy a hacer un video sobre como es para mi cosas buenas cosas malas y pues si les gusta este contenido solo háganos a ver en los comentarios así que apóyenme con un buen like compartan y pues nos vemos en un siguiente video bye